Hola, bienvenido al T-Lighting. En este video, el día de hoy te mostraremos un sistema de estructuras 4 en 1. Así es, son 4 formas diferentes de presentar tu sonido en un solo sistema de estructuras. Ese sistema está construido en aluminio e incluye todos los accesorios necesarios para montar en diferentes maneras, como verás a continuación. Una de las formas de armar tus estructuras es colocándole las patas en forma de cruz, las bases para soportar tus luminarias y colocar tus luces encima. Como puedes ver, tendrías bases a diferentes alturas. Otra de las formas sería armar bases en forma T. Como puedes ver, son exactamente los mismos tramos los que estamos usando para armar, es decir, no necesitas tramos extras. Lo que haces es colocar las patas, unir los tramos con los tornillos ya incluidos y poner la pieza que hace la T en la parte superior, atornillarla firmemente y listo. Otra forma de armar este sistema de estructuras es hacerlo una portería. Igualmente, utilizando los mismos tramos, vas a armar dos columnas a manera de patas y usar dos tramos para colocar a manera de travesaño. Una vez hecho esto, tu portería está lista para montarle las luces. Y como puedes ver, esta última forma de armado es a manera de cabina. Se incluye la tabla que hace de mesa y además los postes te quedan también a manera de bases para montar tus luminarias. Incluso puedes tener una base para tu laptop o algún otro accesorio que deseas colocar. Así que como ves, este sistema 4 en 1 de estructuras es súper compacto, súper ligero y muy versátil. Cuatro formas de presentar tu sonido con el mismo equipo. No lo dudes, contáctanos, cotiza tu equipo aquí en la T en la IT.